¿Qué es el turismo? Yo tengo que agradecer a las instituciones de Valladolid, a la concejalía de turismo sobre todo, a nuestra concejala Mercedes, que apostaron fuerte por Valladolid, consiguieron hacer un Valladolid de tapas, un referente a nivel nacional y gracias a ellos tenemos hoy en día Valladolid donde está. Para conseguir ese turismo gastronómico la entidad privada tiene que apostar por ello. Aquí desde esta escuela de cocina han apostado, tienen una gente majísima aquí trabajando, unas instalaciones buenísimas, yo creo que les falta quizás un poquito de apoyo institucional para poder desarrollar esas instalidades y que no surjan de uno solo, que sea un poquito a nivel colectivo y creen eso referente. El Volcán de Microsistemas, puesto que así se llama esta escuela de cocina, le hemos dedicado ese pincho y consiste en un caldito de papa con una papa arrugada, lleva los dos mojos, rojo y verde, hemos hecho un crujiente de papa negra, es algo muy vuestro también de aquí, y le hemos introducido un aroma, aroma cilantro con caldo de papa, es súper original, está riquísimo y bueno, creo que en cualquier catering de la isla debería de haber una tapita así. Yo creo que para que intente gustar a la mayoría deben de ser tres sabores tradicionales, si te digo que voy a hacer un sorbete de pitahaya roja, a lo mejor me miras así como diciendo ¿qué me vas a dar? Pero si te digo que te doy un tigre tostón hecho con una pastita de morcilla, una crema de queso, una cebollita roja confitada, los sabores no te son sorprendentes, te van a sorprender por lo bien elaborados que estén en este caso y por su presentación. Yo creo que el marketing es algo a tener muy en cuenta, que es algo que vende y que arropa y viste totalmente a una mera croqueta, por así decirlo. Yo les he transmitido un poquito la filosofía que hemos cogido en Valladolid, una cocina primero de aprovechamiento en cuanto a rentabilidad, en cuanto a limpiar un pescadito y los restos de pescado que quedan entre las espinas o en las agallas es pescado. Con ello hemos hecho una piragua de mar, con una escarcha de un vinito tinto de aquí de la zona, un aire de té verde con jengibre y limón y me han dicho que estaba espectacular. Claro, y es un pincho de aprovechamiento, que ahí es donde realmente está el beneficio, o sea, un poco es esa filosofía.